Bueno, vamos con la encuesta. El resultado de la encuesta. Hubo una pregunta y la respuesta de ustedes es verdaderamente impactante. ¿Es quién o yo la busco? En el dos mil diecinueve, aquí ya la tengo, Daniel Bisoño acusó a Daniel Arrael, a Raquel Vigorra, de vender intimidad. ¿Otra vez? No se ha entendido. En el dos mil diecinueve, o sea, hace dos años, antes de la pandemia, Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, acusó a Raquel Vigorra, su comadre, de vender intimidades de él a una revista, o sea, a TV Notas. Intimidades de él, que ya todos sabemos, ¿no? Sí. Ella acaba de declarar hace unos días que eso no es cierto y tú a quién le crees, será la pregunta. Y la ganadora es a Raquel Vigorra, cincuenta y seis por ciento. ¡Guau! Eso sí no lo veía. Yo tampoco, ¿eh? Yo pensé que a Daniel, pero no. ¿Cuántos votaron? Seis mil trescientos. Gracias a todos los que votaron. Esto no lo veía yo venir. ¿El cincuenta y qué? Seis. Cincuenta y seis por ciento de los votos dicen que le creen a Raquel Vigorra. Esto me impresiona teniendo el poder que tiene Ventaneando. Porque ¿cuánto tiempo hicieron campaña contra Raquel? ¿No? Como de, ah, es la peor cubana que nos hemos topado y es el peor ser humano que no sé qué, que la... Ya sabes, ¿no? Sí. Y entonces, aún con este poder mediático y de la televisión, pues la gente le cree a Raquel Vigorra. Y entonces el cuarenta y cuatro por ciento... Daniel Bizaño. Daniel Bizaño. ¡Guau! Le dice Braulio López, es que en este tema hasta a los de Venka la Alegría ya no la soportaban. Tania y la jefa Jess han hecho referencia sobre lo insoportable en que se convirtió de acuerdo con ellas y sin decir el nombre han hecho referencia a la cubana. Sí, claro. Porque aparte ahí hay un poquito de xenofobia, ¿no? Porque siempre es... También la chapó y le decía la cubana, ¿no? Eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Primero esto. Segundo, otro tema interesantísimo que está pasando, pues es que Daniel Bizaño no aparece en la pantalla de Ventaneando esta semana. Ahora, en las redes sociales la cuenta de Ventaneando posteó que Daniel está de vacaciones, que tiene descanso, ¿no? Pero también en las redes sociales, no del programa, existe este rumor de que se ha sido suspendido. Mira, yo siempre creo que las cosas, las casualidades... O sea, la semana pasada Daniel estuvo en todos los titulares de los portales del Internet. Estuvo, por supuesto, formando parte de los títulos en Chisme No Like, ¿no? Y aquí mismo también con el tema de Raúl Sandoval, ¿no? Ya que Raúl Sandoval, exacadémico, decidió hablar y decidió contar que en alguna ocasión Daniel Bizaño, cuando eran amigos, pues buscó algo más, ¿no? Algo más. Y lo toqueteó. Y que no le gustó, y que no estaba de acuerdo, y que fue muy feo, y que... Lo que ya escuchamos de Raúl Sandoval, pueden escuchar... Porque aparte hay dos entrevistas, una cuando lo revela en Chisme No Like, y coincidió, ahí sí coincidió completamente, que lo teníamos nosotros programado para el siguiente día. Televisa nos lo había programado, ¿no? Nos habían solicitado una entrevista y les dijimos que sí, por guerreros, no para hablar de Daniel, por guerreros. Pero se atravesó el chisme y bueno. Y pues tuve que preguntarle, y al siguiente día, 24 horas después de lo que había declarado, estaba en la misma postura. Y complementó diciendo que para él, lo que ha hecho Daniel Bizaño a lo largo de su vida, contra los famosos y contra las personas y la forma que tiene de vivir, pues tiene consecuencias negativas en el presente, ¿no? Como que paga todo lo que había hecho. Es lo que dijo Raúl Sandoval. Esa fue la semana pasada. Se volvió super nota nacional. Entonces, por eso es lo raro que el lunes, ¿no? No aparece. Es como, evidentemente nos provoca como sospechas, ¿no? Yo hice mis indagatorias, pregunté, porque algunas otras personas dicen, lo van a sacar, otros dicen, ya se va. Y a mí me dicen que no. No, a mí una fuente con la que confío me dice, no lo van a sacar, pero está suspendido sin goce de sueldo. Le dieron vacaciones porque no quieren que esté en la pantalla, por el tema Raúl y porque hay una amenaza. Y la amenaza es que habrá otras imágenes. Como las de TV Notas. Como las de TV Notas. Ah, qué fuerte. Y que esas imágenes serían con una figura pública. Que no voy a decir el nombre, pero esa imagen podría postearse y publicarse. Ahora, ¿dónde está Daniel? Mira, ahorita me acaban de mandar uno de los faranduleros. Está en Veracruz, míralo. Ahí está. Esto es reciente, esto es de las últimas horas. Ok. Daniel está en Veracruz. Esto no está posteado en las redes sociales de Daniel. Daniel no ha posteado nada. Ahora, también lo que sucede es que las vacaciones ya las había tomado con la niña. Hace como un mes. Con Mika. Ajá. Con Mikaela se había ido a Disney. Entonces sí brinca un poquito que se haya ido de vacaciones otra vez. ¿No? Es como, otra vez. Como cuántas veces al año le dan vacaciones. No, aparte ya tuvo vacaciones forzosas en diciembre y en enero. Porque lo suspendieron. ¿No? Todo eso ya lo sabemos. Esta imagen, aquí está. Esta imagen es de Daniel actualmente en Veracruz. Así es como está pasando sus vacaciones. Esa imagen. ¿Va? Y. Pues, te insisto. No está corrido. Pero sí le dijeron, vete a las vacaciones. No te las vamos a pagar. Pues, hasta cierto punto se me hace un poco injusto para Daniel, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo de Sandoval fue hace muchos años. Muchos. Lo de las fotos, pues, él no, no. Ey, tómenme fotos. Él no las pidió, ¿no? Entonces, si le quitan el sueldo. Ok, lo manden en lo de vacaciones, pero pues no le quiten el sueldo, ¿no? Sí. Porque en esta ocasión no ofendió a nadie. No se lamentó a nadie. No habló de nadie. Y, pues, hasta cierto punto un tanto injusto se me hace. Sí, porque además también las fotografías que quieren sacar no son fotografías recientes. No son recientes. Para nada. Y aunque fueran recientes como la que acabas de mostrar. Ajá. Son de paparazzi seguramente, ¿no? Sí. No fueron, como se dice, autorizadas por él. Y, bueno. Daniel ya está muy quemado, dice Héctor Juárez. Dice Elena Huerta, Alexito. Tu pecho no es bodega. Platica quién es. No. No, porque, no, porque de hecho, pues te digo que en Ventaneando están como un poco asustados de que esto siga creciendo. O sea, en Ventaneando no lo quieren correr, obviamente no, lo quieren mucho. Es que es un elemento importante. Es que lo que aparte le tiene un gran cariño y son muchos años de trabajar con él. Paty lo quiere mucho. No quieren correrlo, pero ha habido una, una presión muy fuerte en los últimos meses. Por eso lo han suspendido, por eso ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Este, en realidad, pues él no ha cometido ningún delito, producer, como tú lo dices. No ha cometido, me, me, me preguntan que por qué injusto, pues por eso. Por ejemplo, en diciembre sí habló al aire, dijo palabrotas, ¿no? Sí. Sí, más no sé qué le dijo a Seriani. En ese momento, pues sí le falló al programa, que es un programa familiar. Entonces, pues se vale la suspensión. En este momento es algo que no lo hizo él directamente o no en este momento. Y, por ejemplo, lo de Sandoval, pues eran adultos los dos, ¿no? Ajá. Y Sandoval lo dejó muy claro, no fue acoso. Ajá. No se puede catalogar como acoso. Chisme no like lo cataloga como acoso, pero su mismo entrevistado les está diciendo no fue acoso. Se le pasaron las copas. ¿Por qué no fue acoso? Porque Raúl Sandoval dice, acoso es cuando tú dices que no. Ajá. Y esa persona insiste. Daniel no insistió. Exacto. Solo intentó. Y lo de las fotos, pues volvemos al punto. Se las tomaron sin que él se diera cuenta. A lo mejor qué culpa tiene el que las vayan a sacar, ¿no? Pues sí. Exactamente. Pues así está. Esta es la situación de Daniel Bisoño en este momento. Tiene vacaciones, pero de alguna manera sí lo que se intenta es que se baje este rumor. Que se baje este chisme. Ahora sí que es aventarle un poquito agüita al fuego, ¿no? Para que de alguna manera la gente no lo vea en pantalla y diga nunca le pasa nada. Pero esto, ¿no? Ya sabes, ese tipo de cosas. Por eso es que es lo que están intentando. Pero Ventaneando dice, no está este suspendido, ¿no? Ahora yo lo que pienso es que Ventaneando también se adelantó al rumor. O sea, de alguna manera dijeron, vamos a jugar con esto. Hagámoslo como si fuera una broma, ¿no? Y digamos que no está suspendido porque es lo que van a empezar a preguntar. Pues mira, TV Notas hace mucho que no saca una nota fuerte. No. Y son su especialidad, pero se las guarda. Ya ves que cada cierto tiempo saca un bombazo. Cada, no sé. Y pues hace mucho que no saca una nota, entonces a lo mejor por ahí tienen algo escondido. Claro. Y aparte, pues insistimos, no hay delito que perseguir. O sea, no hay un delito. Pero no está acusado de nada grave. O sea, no. Pero pues mientras no dé una explicación que no la debe, pero pues para que se acaben todo este tipo de bombazos y de todo, pues mientras no abren su vida. Antes de Ventaneando, si daba ese tipo de explicaciones, los conductores daban ese tipo de explicaciones. Pero un tiempo a la fecha no lo hacen. Sus razones tendrán. Cada quien. Bueno, nos vamos a la segunda hora, ¿les parece? La segunda hora está buenísima porque hay una telenovela que viene de regreso. Hay otra que podría no tener un final. Cambian de protagonista en una telenovela. No saben lo que viene en la siguiente hora. Nos vamos a Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ese es el otro canal. Y allá transmitimos en los siguientes minutos. Regresamos, producer. Vámonos. Regresamos.